Este es el momento de dar, de sacar de tu corazón nobleza y amor, así como lo está siendo un grupo de amigos que el día de hoy representa. Eduardo, gracias por ayudarnos a ayudar. Muchas gracias Carmen Julia por la cobertura, por el apoyo que nos están dando en esta actividad que surgió desde el amor, como tú dices, hemos formado un grupo de amigos y tuvimos una idea loca de poder aportar desde el corazón, desde el corazón y poder llegar a la gente a través del amor. Entonces hemos formado una linda actividad que es recaudar artículos para los ancianos, para las personas de la tercera edad. Entonces es un gran honor la verdad para nosotros poder hacer una representación hacia ellos directamente con un acto tan noble como es un acto de desprendimiento de amor. La idea que tenemos es poder recolectar, estamos enfocados en pañales, en mentizán, sábanas y artículos de limpieza, como ser jaboncillos, dentrífico, toallas. Entonces la idea que tenemos es poder recolectar la mayor cantidad de estos artículos e ir a distribuir a los lugares, que no es uno que tiene la necesidad, son varios. Y bueno, hemos organizado una actividad, estamos haciendo circular por todas las redes sociales un arte que hemos preparado. En el arte está el QR donde pueden hacer los aportes y todas las donaciones materiales. Hemos abierto un centro de acopio en el centro infantil Mentes Brillantes, que se encuentra acá ubicado en el cuarto anillo entre Radial 26 y 27. Bueno, hay dos maneras entonces de ayudar con el QR y también comprando los artículos de primera necesidad y llevarlos a la dirección que está saliendo en pantalla en este momento. Ahora sí, Eduardo, nos despedimos. Esperamos que con esta nota podamos sensibilizar corazones. Muchísimas gracias, Carmen Julia, por este espacio. Realmente estamos muy agradecidos por poder llegar a la gente de esta manera y así vamos a ir logrando captar más corazones que se van a unir a nuestra causa. Muchas gracias.